Hoy, Chancay está de locura, todo Chancay se tiñe de sangre, por ti mi pequeña rica, por ti todos tenemos que levantarnos y gritar, porque eso no puede seguir pasando, no le puede seguir pasando a ninguna mujer, a ninguna niña, ni a ninguna persona, porque es tan injusto lo que te pasó, que ningún familiar, ninguna madre, ninguna hermana, se merece derramar las lágrimas que están derramando por ti tus familiares, y por eso Chancay tiene que gritar, tiene que gritar tan fuerte y tan alto, como para que, que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, o ya las chancayaron, nos quitan la calma, nos sembraron miedos, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana, nos roban amigos, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por toda la sierra peleando por hora, por toda la selva luchando sonora, por toda la costa cantando y gritando, y por tu madre que busca en Fonabi, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resone fuerte, nos queremos vivos, que caiga con fuerza, el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo nos sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Edith, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que mataste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por toda Arequipa, Junín, también Ica, por todo Apurímac y Huanca, Belica, por todo Loreto, Pascu, Yucayali, por todo Moquegua, Chancay y provincias, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resone fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. El feminicida, que caiga con fuerza, el feminicida. Yo hice este video el día de ayer, lo subí en mis redes y de verdad muchísimas gracias a las páginas que me apoyaron, páginas de reportes del distrito de aquí de Chancay, tanto de Guaral también, y esas páginas me ayudaron compartiendo este video y ayudando a que mi canción, la canción que yo modifique la letra, pues se haga viral y más con el sentido de tratar de buscar justicia por nuestra querida Edith, que no merecía este final, no merecía que le pase todo esto, y más aún su familia, no merecía derramar las lágrimas que estaban derramando por ella. Ninguna madre, como yo muy bien lo dije en el video, ninguna madre debe enterrar a sus hijos, ninguna madre tiene que sentir ese dolor. Y sin nada más darle y otorgarle mis condolencias a la familia y decirles de que esto no va a parar aquí, de que lo que nosotros nos estamos quedando, lo que nos estamos quedando aquí, toda la comunidad de Chancay y todo el pueblo de Chancay ya no tiene que levantarse, tiene que salir, tiene que gritar y tiene que alzar su voz tan fuerte como para parar esto en todo el mundo, porque no hay solo niñas que mueren por un celular, hay niños que mueren a manos de sus padres, hay niños que mueren a manos de desconocidos, hay niñas violadas, hay mujeres violentadas, hay un montón de violencia y esto no puede seguir pasando aquí. Este era un lugar tan tranquilo, yo vivo aquí desde aproximadamente los dos años y es tan indescriptible el dolor que puede estar sintiendo, porque este es mi Chancay, este es mi Chancay de toda la vida y nunca pensé que algo de esta magnitud pasara tan cerca, a tan escasos metros de mi casa y esto me conmovió muchísimo, me chocó mucho la noticia. Y es por esa la razón que hice todo esto, que hice este video, que en general hice todo esto. Bueno, para empezar, la canción ya la había modificado una vez hace ya prácticamente un año, cuando yo todavía era estudiante de Vicente Ondarza, que está súper cerca, todavía estaba en quinto y secundaria, esa canción es una canción mexicana, es una canción que se llama La Canción Sin Miedo, que va en conmemoración a todas esas mujeres que han muerto violentadas por tantas personas que querían buscar justicia a esas mujeres. Entonces yo creé esa canción, la cambié la letra, en esa ocasión para la versión de peruana, la cual recibió bastante apoyo también, y se los agradezco muchísimo. Y justo el día de ayer, bueno, en la madrugada, en la noche, me dio por escribirla, me salió, miré las transmisiones en vivo que estaban pasando, las noticias, todo mi Facebook se cargó en imágenes de esta pobre niña, que fue solamente a comprar y recibí un final que nadie debería tener. Y me puse a pensar en todo eso y comenzó a salir y agarré mi cuaderno, un lápiz y pues cambié, modifiqué la letra, me puse a escucharla y eso como que de las dos de la mañana a una de la mañana lo grabé. Y me conmovió muchísimo, pues yo apenas terminé de grabar el video, no sé si se mira mi cara al final, que estaba totalmente perdida y un poco desencajada, porque después de eso me puse a llorar, quitándome las manchas de pintura del cuerpo, me puse a llorar, porque una niña tan pequeña no merecía ese final, y no merecía lo que le pasó y mucho menos una persona que ni siquiera tenía nada que ver con todo esto. O sea, esa niña venía de visita, venía a conocer, a estar por 28 de julio junto a su familia, junto aquí, aquí en Chancay, conocer lugares turísticos, qué sé yo, gozar de nuestra cultura, pero recibí un final así, es un final que nadie debería tener. Yo me inspiré en muchos videos que vi, no solo en mis redes sociales, sino en muchas páginas de videos, tanto como YouTube, como TikTok, y me inspiré en esas mujeres, en esas chicas que han hecho videos con esa canción mexicana, las cuales comenzaron a mancharse su cuerpo con manchas de pintura roja, en señal de sangre y en señal de luto, hacia todas esas mujeres que han sido violentadas, pero en este caso yo quise hacerlo por Edith. Esta canción, y lo vuelvo a repetir, esta canción es para Edith, es un homenaje hacia ella, y es un homenaje hacia su familia, y es una manera de decirles de que estamos aquí, de que las vamos a apoyar, y de que como dije en el video, las personas que estamos aquí paradas, las personas que estamos aquí vivas, vamos a hacer justicia por ellas.